Aquí viene nuestro amigo Carlos en Xíngara, seis botecitos, y nada de matado, saludo por ahí, saludo, 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 a Cachiapas, a la amiga, seis cubetitas, es nomás ir ocultándose el sol, y aquí anda el amigo, saludos, hasta donde? a Cachiapas, a Cachiapas también, todo, saludo, saludazos, saludazos, ahí va el amigo con cuatro cubetitas, ahí va, puros viajes de aceite, saludazos aquí con esta amiga, se cayó el primer, están cayendo los viajes, ahí nomás, está corriendo el amigo, a Cachiapas